Voy a empezar con esta canción en la voz de nuestro campeón Daniel Lúñez. El chico bailando por un sueño. Oye Carlitos, me siento muy alegre de estar con esta hermosa gente. Yo quiero que levante la mano quién ha entregado, quién ha dado todo por nada. Que levante la mano. Por allá, mira esta chica. La que dieron, la que dieron todo, no recibieron nada. Te está llorando por acá, mira tú. Bueno, dice en el piano el maestro Paquito dice. Voy a recuperar el tiempo que he perdido. ¡Arriba la mano! Tengo que olvidar lo malo que he vivido. ¡Arriba la mano! 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 Sí, sí, esto es, esto es lo nuevo para ti Lo más reciente, y hoy está la gente más alegre Óyeme, esto es, no tengo nada para ti Hoy está la gente más alegre en todo el mundo Saldando, salando, 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 salando Y salto, 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 salto Y la cintura, y la cadera, y la cintura, cadera Buenas noches, chile, bienvenidos a bailar Bienvenidos a osar Y nos matamos, díselo Hoy se recupera el tiempo que he perdido Tengo que olvidar lo malo que he vivido Dejar mis lágrimas, que fueron por demás Ya comprendí que con mi canto, todo volverá La piel murió de amor, que no sea una ilusión Aunque me duela, hoy te haré que tengo un corazón Maldigo tu existencia, maldigo tu amor Todo por nada, todo por nada Todo por nada, lo más reciente Y nos matamos todos muy yo Y nos matamos, dice Y se fin Todo por nada, todo por nada Yo soy capaz de darte todo esto a mi nada Óyeme Y te metías con cualquiera, no te importaba No Dice Todo por nada, todo por nada Ay, mi amor No Resentirme todo a mi, pero a Dios nada Lo que se hace Lo que se hace aquí en la vida Aquí, 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 aquí Aquí se paga Ya ven un minuto Ahí Comen la cintura Ahí Comen la cadera Ah Sí, sí, esto es, esto es lo nuevo para ti Bonita la gente más salida en el Chile, levante la mano Dímelo, esto es, solo por nada para ti Usted que no salde, está embrazado, así que todo el mundo Soldado, 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 soldado Esto, soldado, soldado, soldado Esto Y la cintura, y la cadera, y la cintura, cabello Todo por nada Y la gente de Arita me lo va a cansar, ¿ok? ¡Díselo! Tu madre supera el tiempo que he perdido Tengo que olvidar lo malo que he vivido Seguirán mis flagrinas, que me fueron por demás Ya comprendí que con mi tanto, tú no volverás Nadie murió de amor, menos de una ilusión Aunque me duela, olvidaré que tengo un corazón Primero Maldito tu existencia, maldito tu amor Es que se amó ¡Díselo! ¡Díselo! Es que se amó a presionar ¡Vamos a cantarlo todo! ¡Díselo! Todo por nada Todo por nada Yo fui capaz de darte todo y tú a mi nada ¡Oyeme! Si te metías con cualquiera No te importaba Yo ¡Díselo! ¡Díselo! Todo por... Todo por nada Es mentirme todo a mí, pero a Dios nada ¡Lo que se hace! Lo que se hace aquí en la vida Aquí se paga Todo por nada ¡Díselo! Ay amor Ahora sé que todo lo que te vi ¡Díselo! 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 Todo por nada Todo por nada Yo fui capaz de darte todo y tú a mi nada ¡Oyeme! Y te metías con cualquiera No te importaba Todo por nada Todo por nada ¡Díselo! Es mentirme todo a mí, pero a Dios nada ¿Lo que se hace? Lo que se hace aquí en la vida ¿A qué se paga? ¡Algada! ¡Muevelo! ¡Mueve la cintura! ¡Y hazla de la cintura! ¡Muevelo! 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 Todo por nada, todo por nada Yo te lo di todo 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 Yo quiero saber lo que está la gente más alegre Arriba la manito, a ver, solamente la gente más alegre Levanten la mano ¿Cuánto dicen salud?